Se fue alargando el tema, de acuerdo a fuentes cercanas al conjunto de la desde hace una semana se empezó a mencionar que Vigón, de sin embargo, al ser un jugador que hace llegó a ofrecer un intercambio de Vigón es un mediocampista de ida y vuelta, un Juan Pablo está por cumplirse espera que en las próximas horas sea anunciada por ambas partes y que el jugador viaje a Monterrey este mismo viernes para hacerse los Juan Pablo Vigón Cham 29 años 20 de julio de 1991 Contención Mixto Clubes, Atlas San Luisquiapastapachula Atlas Pumaes Publicación de Facebook Relacionada Gracias por ver el video Gracias por ver el video